Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos una vez más aquí al canalet de Sedega de Riumar. Si estoy haciendo bien las cosas, me estáis escuchando por el micro de la cámara, de la webcam que tengo aquí enfrente. Se supone que aquí no tenéis que oír lo que estoy rascando en este micrófono. Ahora os voy a enseñar primero OBS. Aquí está. Y en ajustes, audio. Como podéis ver, dispositivo de audio, micrófono auxiliar, es la Streamcam estéreo analógico. Bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. Escojo AT2020USB. Aplico. Ok. Bien. Hola. Y aquí se supone que lo poco que se capta es lo que escucha este micrófono. Decíamos que la webcam, pues, este modelo, al menos a mí me va perfecto en el sentido de que ya lo adquirí con la particularidad de que por defecto ya te hace ya lo que te capta es y lo que envía OBS ya es a 1080. Se puede cambiar, evidentemente. Incluso tengo intención de probarla y de alguna manera separarla de OBS y dejarla con el GOOC de VIEW. A ver qué tal me iría a moverme por aquí. Seguramente que... A ver, se puede cambiar el formato cuadrado que tengo ahora. Esto viene a ser un 4x3, lo que me estáis viendo ahora aquí en este cuadradito. Y me imagino que podría pasar al 16x9 o similar. Es un tema que no viene al caso ahora hablar de la webcam. Es una Logitech. Como no iba a hablar de la webcam, no tengo aquí ahora la caja para enseñar el RAID para que os hagáis una idea del tipo de webcam que tengo. Lo dejo para otra ocasión. Y ahora, ya digo, estamos probando la Scarlett Focusrite Scarlett 4 y 4. Y así un poco por encima, aquí tenéis las dos entradas XLR para, en ese caso, dándole a este botón, se ilumina. Quiere decir que le estáis dando alimentación a 48 voltios al micro. Pretendo probarlo también en esta misma sesión. Por lo tanto, creo que notaremos la diferencia o no, dado que los micros son el mismo modelo, el AT2020 USB. por un lado, y el AT2020XLR por otro, que es el que tengo en el brazo teroscópico y este lo tengo en una peana de sobremesa. Si no, nada más tengo que andar con los cables si me interesa y ya está. Esta será una prueba rápida, probar el micro. Por aquí, lo típico, que ya habréis visto cientos de veces en los vídeos que os hablan de interfaces de audio, mesas de mezclas, etc. La ganancia del micro, no viene al caso, ahora estoy por USB y la ganancia la tengo que hacer por otro sitio. Y aquí tenéis, pues, para la monitorización de lo que estáis haciendo y el volumen. Esto creo que lo he dicho antes, pero por ese caso lo repito. Esto se ilumina si está conectado a USB. Y después, que yo creía que me salía también por aquí, pero en principio creo que me salió en Ubuntu y también me ha salido en Windows cuando lo he probado, en dispositivos, sobre todo dispositivos USB conectados, me salía como tal. No sé si ponía Focusrite o Scarlett. En Windows te sale un dispositivo USB Scarlett porque esto tiene una memoria interna, poquito, poquito de memoria interna tiene, pero lleva ya pregrabados todos los drivers y te conecta directamente ya con Focusrite para que registres el producto. Y entonces, esto lo hago saber a los que vayáis a trabajar con Windows, os van a regalar una versión de Ableton Live, otro tipo de software que ahora no recuerdo cuál es, y un mixer, y aparte de mixer, para configurar en Windows el audio a través de la Scarlett. O sea que ya lo sabéis. Por otro lado, y digo bien, por el lado de atrás, tenemos la alimentación USB tipo C, por lo cual está muy bien, porque con cualquier cable estándar de ahora, pues más largo, más pequeño, pues te la puedes distribuir o poner donde quieras. Lo que yo iba detrás de esto, por eso escogí este modelo. Creo que la 2i2 no lo llevaba, y creo bien, porque si no hubiese cogido el 2i2, y por lo tanto me tuve que conformar con la 4i4. Porque esta ya lleva el sistema MIDI, el in y el out, para este tipo de conectores, por si ya lo dije en el vídeo del unboxing. Si queréis conectar aquí un Mug, si queréis conectar un Korg, un Yamaha, un Profet, yo que sé. Ahora mismo las neuronas no las tengo para la avalancha de marcas y modelos que hay, de sintetizadores, teclados, electrónicos, etcétera, que llevan sus propios bancos de sonido, y que utilizan, digamos, el sistema MIDI. Tiene 6 conectores del chip tipo Jack, el grande, creo que además tiene que ser el balanceado. Y por aquí aún podríais conectar, tiene 2 entradas, aquí están marcadas como 3 y 4, tiene 2 entradas analógicas, aparte de, por la parte de adelante que puedes enchufar allí la guitarra igualmente, y creo que la podéis también ajustar con el gain, aquí sería directamente una entrada analógica de más teclados, por lo tanto, el abanico que se abre es enorme, y aquí es donde está el kit de la cuestión. Yo nada más tengo dos monitores, que ya invertí cierto capital, ya hace mucho tiempo que los tengo, dado que ya os dije que empecé a aficionarme a tocar música, o crearla directamente siempre con un secuenciador, soy incapaz de tocar instrumentos, lo vamos a dejar así, y ya digo, puedo conectar los dos monitores, es una prueba que me estoy pensando hacerla, dado que la prueba, no sé cómo me lo montaré con los micros, y no vais a captar ninguna esencia tampoco, ni nada del otro mundo, pero vamos, si puedo hacerlo en este vídeo lo haré, dado que tengo que mover mucho cable detrás de los dos monitores, y en ese caso monitor me estoy refiriendo a donde me estáis viendo, o lo que estoy viendo yo aquí ahora, y por otro lado, pues voy a perder la monitoreación trasera, porque en este espacio, en este cubículo que estoy aquí, pues francamente, ni tengo espacio, ni ahora puedo disponer de un capital extra para este capricho, o que no dejaría de ser un capricho, supongo que este sonido envolvente lo voy a perder, pero para monitorizar una pieza de música, dado que estos monitores, ahora sí que hablo de los monitores de audio otra vez, los dos Yamaha que tengo a cada lado, tienen una respuesta muy plana, y por lo tanto, pues sirve muy bien, para ajustar y ecualizar una pieza de música, lo que es menester cuando ya tienes terminada una pieza musical, y si la metes tal cual, pues esto va a ser una porquería, pero en fin, por aquí no quiero enrayarme, porque no es motivo de este vídeo, ya os enseñé el nuevo PatchBuy, no hace falta tener Carla, y aquí, si tenemos ya una sesión de Ardur, no os asustéis por el amasijo de cables, y los que de alguna manera encontréis cierta dificultad, ya os digo que si no os vais a dedicar a tocar secuenciadores, primero ya no vais a tener Ardur, y segundo, no vais a tener ninguna necesidad de estar enrutando nada, aparte de que como estáis viendo, se me enruta automáticamente ya. Aquí sí que tenemos, para probar la configuración de audio, y cuando abro una configuración de audio, y quiero hacer la prueba de sonido, si no recuerdo mal, veis por aquí, me aparece esto que antes no estaba, que es Cinnamon, y si probamos el audio, vamos a ver, y ahora os voy a probar el audio trasero, que sí que lo escucharéis vosotros, pero yo no voy a escucharlo, porque tengo que hacer ciertos cambios en la monitorización a través de los auriculares, y francamente no lo he hecho, pero sé que OBS sí que va a hacerlo. Rear, right, rear, left, rear, right, rear, left. Bien, pues ahora voy a cerrar todo lo que es la parte de audio, de lo que el sistema de audio, como veis ha desaparecido aquí, pues Cinnamon. aquí seguimos teniendo lo que es la Scarlett, capture, quiere decir que yo cuando pruebe por aquí el micro XLR, este dejará de existir, porque lo desconectaré, y pasará a este módulo, lo que es el micro, se integra aquí dentro, el micro XLR, no aparecerá, creo, creo, si no lo he mirado mal antes, que no aparecerá un micrófono por aquí flotante, puesto que estará integrado dentro de la propia interfaz de audio. Y entonces por aquí, como si todo está perfecto, aquí ya he grabado una pista de voz, pero lo que voy a hacer es repetirla. Vamos a ver si puedo esto borrarlo. Ya está. Si me estoy monitorizando bien, veis por aquí, ya me capta. Me bajo la monitorización, porque a veces si hay un cierto delay, me acoplo con una neurona a mí mismo, y empiezo a hablar raro. Bueno, pues nada. Vamos a ver si graba algo. También lo tengo que poner aquí. Y ahora le doy al play. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, 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 hola. Adiós. Bueno, pues ya está. Ha quedado muy clipeado, como podéis ver. Tengo mucha ganancia. Voy a bajarlo. Y ahora a ver si esto se oye por audio del escritorio. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, 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 hola. Adiós. Bueno, pues... Prueba superada. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Y ahora voy a mirar de cambiar de micrófono. Bueno, en esta otra secuencia acabo de conectar lo que se es el micrófono, este, el XLR, con alimentación Phantom a la Scarlett. Supongo que, si todo va bien, estaréis viendo una fotografía de tal como tengo conectada la Scarlett. Veréis que la alimentación de 48 voltios se me ha iluminado. Y una cosa que no se apreciará en la foto es que cada vez que hablo, el botón, lo que es la perilla de ganancia, donde está enchufado, conectado, el cable XLR, cada vez que hablo, se va iluminando. O sea, lleva alrededor como un anillo que cada vez que hablo se ilumina. Me callo, se apaga. Por lo tanto, es un puntazo, es que es una caña. Es otra monitorización del micrófono. Creo que me está avisando si la cosa clipea. Porque, no sé si es por los filtros que me ha adaptado del otro micrófono, he tenido que subir la ganancia al máximo. Estoy mirando de hablar, como estáis notando, bastante pausadamente. Porque creo que estoy en niveles de clipear, aunque en el Vumeter D OBS, prácticamente no me está pasando de menos 3. Por otro lado, aquí, en este patch by, podéis ver que el micrófono USB ha desaparecido, el AT2020, y he tenido que hacer, como siempre, me he metido en el micrófono XLR. ¿Qué pasa? Se escucha solamente por un solo canal. Entonces, como veis aquí, he tenido que agarrar un hilo, sacarlo del mismo front-left de lo que es la Scarlett, y ponerlo aquí, en el input front-right USB. Y entonces estoy engañando a OBS, y así estoy viendo cómo se me iluminan las dos barritas paralelas de su propio Vumeter. Por lo tanto, prueba superada de antemano, dejando aparte que hay que aquí afinar un poco más. Una prueba que hace bastante tiempo que quería poner, y siempre se me ha ido olvidando en todos los vídeos, centrándome demasiado en dos problemillas, o problemazos, que a lo largo de todas... todos estos días ya, que creo que ya está durando demasiado, y estoy olvidándome mucho de lo que realmente pretendo, que es mirar si vuelvo a recuperar el hobby de componer alguna cosilla. ¡Qué abandonado que está SoundCloud! No subo nada seguramente hace un par de años. Bueno, no viene al caso. Esto ahora no viene al caso. Aquí ahora sí que estoy en disposición, y vamos a darle caña a lo que es el General Midi Scene, que para eso lo quiero y lo necesito. Esto que tenéis aquí, he cargado ahora un fichero midi. Ahora os enseñaré cómo se importa en Ardur, ya puestos, no viene al caso porque ni es un tutorial ni lo pretendo. Yo aún no estoy para tutoriales, como es lógico. Y nada, pues he subido, he importado un archivo midi, que ahora os explicaré de dónde sale todo esto. y aquí tenéis lo que sería el piano roll, con los distintos instrumentos que el que creó el midi en su momento, pues, digamos, utilizó. Estos instrumentos virtuales. Una flauta, estero string fast, que creo que tiene algo que ver con las cuerdas, un cello, un doble bass, double bass, clarinet, bueno, no quiero enrollarme porque si no me iría a mi otra gran pasión. Y ya digo, la tengo muy abandonada últimamente. Vamos a ver por qué siempre he ido detrás yo del General Midi Scene, no nos enrollemos más. Y la grandeza, yo lo estoy escuchando por aquí, y no son los auriculares que hago servir para editar cuando no utilizo los monitores, ahora estoy sin los monitores, y os lo he dicho antes, ahora tengo que mover mucho cable y mucho aparato por aquí para desenredar madejas, auténticas madejas de cable que tengo por aquí detrás amontonadas. Y vamos a ver a qué suena esto. Bueno, suficiente, ¿no? Bueno, esta es la grandeza de un secuenciador. Yo soy incapaz de tocar instrumentos, lo vamos a dejar aquí, que pueda mover cuatro deditos por un teclado, eso no demuestra nada. Pero tienes algo en la cabeza, si controlas un poco dónde meter cada nota en cada sitio, si, como yo, que no tengo ninguna base académica, pero tengo mi chuleta, sabes por dónde tienes que moverte en lo que es en una tonalidad dada, en Do, pues vas moviéndote y vas sacando cosas de la cabeza, lo puedes adornar con tus percusiones, con lo que te dé la gana. Esa es la grandeza de un secuenciador, y creo que aparte de ser una gran herramienta para los músicos, para los profanos como nosotros, para los intrusos, se me ocurre decir también, pues esto es una caña. General Medizin, pues para eso lo quería, para eso iba detrás. Si no tienes el General Medizin, poco me iba a funcionar aquí, por lo que las pruebas que he hecho y más o menos he ido intuyendo. ¿Se puede hacer alguna otra cosa? Sí, ya lo habéis visto, que puedo cargar archivos de audio, samples sobre todo de audio, o mejor dicho, bucles de audio que ya vienen hechos. Puedes hacer virguerías con un secuenciador. Y me estoy desviando del tema que es que estamos probando la Focusrite. Vamos a ver si... Vamos a hacer otra cosa. Voy a abrir una sesión nueva. Cerrar esta. Sin título. ¿Por qué? Porque ya que estamos, y si no, no me voy a quedar contento hoy ya. Esto lo bajo un poco, porque si no, es que soy capaz de estallar los oídos. suele estar muy alto todos estos ficheros, no sé por qué. Y le digo importar. Aquí puedes escoger, si quieres, archivos MIDI, audio, audio y MIDI, todo junto. Yo lo dejo como estaba. Yo aquí, en lo que es en música, sé que tengo todos los archivos MIDI que tengo. Y me voy a ir a la Sound Blaster del año 1994. Eso lo lamento, pero también tiene historia y tengo que contarla. Los primeros PC que pudimos tener en aquella época, pues lo suyo ya era tener, estoy hablando de como habéis visto, del año 94, 95, por ahí. Lo suyo, ibas detrás de una Sound Blaster y recuerdo que era de 16 bits. Oh, 16 bits. Era el Sumum por entonces. Y venían, ya venía con CD, ya venía con CD a par de un disquete que se ha perdido y no recuerdo que había ya, si allí estaban los drivers, pero este disquete que creo que algo de drivers también hay, siempre tenía unos MIDI de ejemplo, FM y GM, que ahora no me hagáis pensar o decir qué diferencia hay entre FM y GM. Sé que está repetido todo. Y por ejemplo, podemos coger, yo que sé, un genérico. y qué cogemos por aquí. Pues yo que sé. Eso de Street me suena a videojuego. Vamos a ver si hacemos saltar el copyright de YouTube. Importamos. Ya digo, no sé lo que hay. No sé lo que hay. Y como veis, ya me ha cargado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pistas, que es lo que hay dentro de este fichero MIDI. y hay un estéreo gran, estéreo gran, esto me suena a algo de piano, un saxo alto, un vibráfono, otro estéreo gran, estéreo gran, bueno, hay repetidos varios instrumentos, pero con distinta, digamos, partitura, por lo que vemos aquí. Y vamos a ver qué es. Bueno, no sé si vamos a cesartar el copyright de YouTube, pero ya veis ahora, y repito, para qué quería el SIDMIDI, sigo, sigo maravillado, sigo maravillado de, de la calidad de, de esta, de esta, de esta interfaz de audio, a mí ya me vale. Y nada, voy a ver si me da tiempo a hacer lo de los, lo de los, dos monitores, pero ya digo, es una prueba que solamente la voy a disfrutar yo, porque aunque la grave con la cámara de vídeo, el micrófono de la cámara de vídeo y además si voy con el micrófono omnidireccional, ese tan antiguo, ya digo, es más antiguo incluso creo que la cámara, no estoy seguro ahora. Y no me hagáis, ahora preguntáis para qué era, porque es que no me acuerdo. Debía ser cuando cuando hacía pruebas de micrófonos en la colaboración con la radio del pueblo, pero ya digo, esto se me ha perdido en la sombra de los tiempos. En fin, lo capte con ese micrófono, lo capte con el micrófono incorporado de la cámara de vídeo, no vais a notar nada, absolutamente nada de calidad, como es estar aquí presente a una distancia prudencial y equidistante de los dos monitores, que además ya no sé si os lo he dicho antes, son para lo que son, no son para escuchar música, porque no sirven, aunque si ponéis una música se escuchará más de bien, porque iba a escucharse mal, pero son los que se ponen en cualquier estudio de grabación, más calidad o menos calidad, nosotros los particulares menos calidad, como es lógico, porque si no esto sube mucho, pero puedes, como te dan una respuesta plana de lo que estás haciendo, te están indicando el fallo, de donde tienes muy elevado un agudo o muy elevado un grave o el grave lo estás perdiendo o tienes, ahora se me hace muy cuesta arriba explicarlo, porque ya digo, estoy muy oxidado con el tema audio, porque toda esta temporada la estoy dedicando a aprender todo lo que es Ardur y su entorno, bueno, si no, si no puedo sacar nada claro de los altavoces, aquí lo dejo, a pasarlo bien y sed felices. Música 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 Música